Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos la revisión de la gran final de la tercera temporada de Drácula. Así que no se vayan porque comenzamos inmediatamente. No sin antes pedirles de favor se suscriban a este canal. Si les gusta mi contenido recuerden también activar la campana de notificaciones porque si no YouTube jamás les va a avisar cuando subo un video nuevo. Comenta, siempre te contesto, comparte, regalame un like y ahora sí nos vamos ya con la revisión. Bueno chicos, la final fue precisamente una gran final podemos asegurar. La verdad, ok, me gustó así como que a un 100% no, pero sí como a un 97% porque creo, no sé si es como que al parecer por toda esta cuestión de que OutTV estaba envuelto en la producción y iba a salir por Amazon, es como que a lo mejor le bajaron un poquitico la intensidad al contenido porque yo recuerdo de verdad en temporadas anteriores de que había sido mucho más fuerte la propuesta de las tres finalistas. Estas no estuvieron mal, pero sí, al menos desde el punto de vista de edición se aseguraron los productores de este show de que se notara que tan falso era todo porque quizás como un poco para no pasar demasiado la línea en cuanto a lo extremadamente grotesco con lo que se puede pues tolerar. En el comienzo, una vez más, el top 3, Priscila, Dolly y Landon reunidas en el boudoir y ahí estaban conversando y bueno, ya ustedes saben, todo el mundo dando sus puntos de vista tal como yo les había comentado ya en anteriores revisiones pues las chicas se dieron cuenta de que Dolly no es que sea mala, no es que sea una bitch, una perra sino es que como que ese es su personaje, que ella puede ser seca, puede ser un poco viviendo como que en su mundo, enfocada en su trabajo, pero que eso no la aleja de su parte humana. Por otra parte, también conocimos de que Priscila pues está súper de verdad orgullosa de su trabajo sobre todo viniendo de un pueblo donde todo el mundo la ve como basura, como trash y ella se siente pues que le ha demostrado a todo el mundo de que tiene valor y que es una artista muy buena. Por su parte, Landon, entre tantas cosas, ahí fue donde casi ya que sí que miren que me convertí en un mar de lágrimas nos comentó de todo lo que pasó cuando perdió a su madre por culpa del cáncer luego pues esta enfermedad también golpeó a la misma Landon y como si fuera poco después de haberse sometido a una cirugía donde resolvió la situación y quedó libre de cáncer pues se vuelve a enfermar en este caso en la lengua no sé si por eso es que ustedes se han dado cuenta de que ella pues no habla necesariamente perfecto no habla muy bien es como que arrastra como las S quizás sea porque a lo mejor tuvo que perder un pedazo de su lengua nadie sabe, pero bueno, ahí fue donde el cáncer la atacó por segunda vez y todo esto creo que fue súper válido de que se trajera pues a la pantalla algo que también me encantó fue como los hermanos Poulet decidieron poner algunos de los fragmentos de las audiciones de las chicas y la verdad que cada momento me lo viví ahora yo sí puedo entender por qué a Priscila la llevaron a la competencia porque les voy a hacer de verdad con toda honestidad les voy a decir algo yo siento como que Priscila no era una persona apta digamos como para estar ahí en la competencia yo sentí de que le faltaba mucho trabajo como que gastar, invertir un poco más obviamente después entendimos que es que estaba casi que en bancarrota pero ya yo entiendo por qué los Poulet la llevaron y es que su audición fue espectacular la de Landon también fue bastante buena, la de Dolly Black fue increíble pero bueno, luego les anuncian a las chicas de qué va a ir esta gran final y como cada año se mantuvo fiel al concepto original las chicas tenían una semana para preparar tres floor shows diferentes uno era sobre horror, otro era como sobre films que viene siendo el español como que algo grotesco digamos y el otro pues tenía que ser glamour ya que estos son los tres principios en que se basa todo lo que es esta ideología del concepto de Drácula entonces las chicas comienzan a preparar todos sus looks y los trajeron al runway como pudimos ver las tres hicieron espectacularmente bien me gustó muchísimo Priscila es como que ella se guardó toda la plata para venir a demostrarla en la final me encantó su glamour porque aunque era un gown espectacularmente bello aún así no dejaba de tener ese toque diferente como de esta persona que depende de medicamentos que está enferma, adicta a tomar pastillas y tiene una gran adicción todo eso de verdad que me súper encantó en el caso de Dolly Black se veía de ensueños era casi como que una novia vampira o como una muerta que regresa pues en todo su esplendor wow, en fin, súper bella en el caso de Landon se veía todo espectacular muy bien, muy lindo como un señor de noche, de gala de ir a la premiación de unos Oscars en cuanto al terror pues la verdad el de Dolly fue espectacular creo que el mejor que he visto en toda mi vida en toda esta competencia literalmente todo su outfit era asemejando como a cortes de piel todos cosidos entre ellos para conformarse un traje me acordó muchísimo a toda esta historia de la película del silencio de los corderos y de verdad que me dio mucha referencia a esa película y no solo lo dejó en que se hizo un traje como sobre que con las pieles de sus víctimas sino que encima también entonces tenía toda su cabeza cubierta totalmente de caras también como que habían sido desmembradas de sus víctimas o sea el look completo de Dolly fue sencillamente espectacular en el caso de Priscilla estuvo muy bien me encantó como jugó con todo esto de que era su cara y cuando se la quitaba pues debajo quedaba como esta especie de sucubo y de verdad que lo supo jugar súper bien eso también me dio referencia a un cortometraje muy famoso que se hizo en los años 90 y era también pues esta mujer muy preciosa muy bonita que enamoraba a todos los hombres hasta que su última víctima descubre que ella en realidad no lucía de esa manera sino que debajo lo que había pues era como esta especie de monstruo eso también me encantó en el caso de Landon también tenía una historia que contar súper espectacular no fue tanto el horror sino como el hecho de entender de dónde venía pues la referencia que si bien no estaba quizás tan digamos que no era de tanto miedo pero por lo menos sí se veía toda esta agonía de la víctima y cómo él disfrutaba tanto caerle a hachazos y matarla y desaparecerla y bañarse en sangre de verdad que estuvo espectacular en el caso del Fields aquí en el de Dolia no me gustó mucho la referencia fue como que estuvo un poquitico cortica y bueno pues en el caso de Landon me encantó con este pervertido este maniático este depravado que tiene pues una mujer como trofeo asesinada a la cual viola constantemente y la hace o sea de que su cuerpo se cubra de todos sus fluidos y ella misma luego se los tira encima de verdad que fue un performance muy bueno y el de Priscila pues bueno tampoco se quedó atrás en general todo lo que fue el floor show estuvo magnífico pero vuelvo y repito un poco como que más soft más como que ligero en cuanto a lo que es terapia de choque en cuanto a lo que es impactar en comparación con otras temporadas lo que menos me gustó de todo el capítulo es de que las hermanas Boulay o los hermanos Boulay no dieran pues como que un criterio una opinión se tomaran un tiempo en cámara para pues decir su criterio y valorar el floor show de todas las chicas y así más o menos pues uno pues como que viniera entendiendo sobre qué cabeza se podría posar esa corona todo quedó como que en una especie de psicofonía como en una voz off de background y pues bueno así conocimos de que las tres chicas la ganadora era Landon con lo cual estoy totalmente de acuerdo porque tenemos que reconocer que de estas tres finalistas la mejor trayectoria el mayor de retos ganados el mayor nivel de creatividad de entrega de performance durante toda la temporada lo tuvo Landon ahora ¿Landon fue realmente la estrella de la final? no yo diría que en conjunto quien más se ilusió en esta final fue Dolly Black sobre todo con la categoría esta con el traje de piel de sus víctimas y todas las caras en su cabeza de también las mujeres que había asesinado eso fue de verdad algo fuera de este mundo yo siento que en la final quien de verdad lo dio todo quien brilló fue Dolly Black pero por trayectoria si me parece que la corona estaba más que merecida para Landon además marca un antes y un después en todo lo que es la historia del drag tanto delante como detrás de televisión porque al fin se le da harto reconocimiento a un drag king que es una de las comunidades dentro del mundo del espectáculo drag que menos está representada en los medios de hecho nunca se había representado y bueno ya en la vida del día a día en los clubs pues son muy pocos los que existen y apenas les quieren dar ni trabajo así que yo espero de que Landon su reinado le sirva para poder defender no solo lo que es el proyecto de Drágula sino también poder levantar mucho más todo lo que es su comunidad la comunidad de los drag kings ella obviamente se llevó su hermosa corona un cetro súper espectacular un set de joyas increíble y los 25 mil dólares de premio que le entregaron Marek en Richards que ustedes lo han quizás estado oyendo mencionar durante toda la temporada ellos son los que han auspiciado el premio de Drágula y si ustedes no los conocen pues es una pareja de hecho están oficialmente casados de diseñadores que tienen pues de verdad digamos que una colección muy interesante que pudiera ser tanto para gente de la comunidad LGBTQ plus o como para cualquiera que le guste un estilo diferente y han logrado mucha fama últimamente sobre todo en las redes sociales ellos de hecho han diseñado muchísimo para chicas de Drag Race entre ellas Alisa Edwards que de hecho ellos también aparecen forman parte de toda esta serie de Netflix de The Dancing Queen que sacó Alisa Edwards y ahí los pueden ver y de hecho nos acabamos de enterar lamentablemente que recientemente Marek y Richards perdieron todo sobre todo su estudio de trabajo a raíz de un tornado que azotó el pueblo la ciudad donde ellos viven entonces mis amores en general para despedir la temporada solo espero que Dios permita y los bule no pierdan el empeño y nos traigan una cuarta Dios permite y la regresen a YouTube para que puedan crecer más ellos no estaban listos como he dicho millones de veces para irse a esa plataforma tan privada por eso creo que es que el show no ha podido despegar espero de verdad de que Landon tenga la suerte de tener un buen año un buen reinado que se le abran muchas puertas el proyecto estuvo súper espectacular ojalá y Dios permita y ya como salió terminó la temporada pues ojalá en un tiempo los bule decidan sacarlo por YouTube que esté disponible en YouTube sería genial así creo que todo el mundo finalmente pudiera ver lo que para sellar esta revisión yo me atrevería a decir que fue una joya de arte Dragula esta temporada fue eso puro arte en mayúsculas así que yo espero que para los que si pudieron ver el show les haya gustado tanto como a mí y gracias por haberme acompañado en este viaje los quiero muchísimo por todo el amor el apoyo y aunque el show no gozo de tanta popularidad como había dicho en un post no me arrepiento para nada de haber hecho cada revisión de haberme preparado para salir y traerles a ustedes mis criterios mis pensamientos mis valoraciones porque me los disfruté incluso muchísimo más que el mismísimo RuPaul's Drag Race muchas gracias por mirar y nos estamos viendo en una próxima aventura chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!